Bien, mamá. Aquí está lo que te compré para tu gabinete antiguo. Oh, está perfecto. He visto esto anteriormente. No tienes que taladrar orificios en el armario. Lo fijas con este velcro. Bien. Esto es verdaderamente increíble. Lo es, en realidad. He visto esto. Queremos marcar la parte superior del armario primero. Bien. Entonces, estoy marcando esto. ¿Podemos hacer esto a un lado? Seguro. Bien. Entonces, aquí está la marca. Lo que quiero hacer es encontrar la cabeza del clavo y luego sabré que... Oh, aquí. Aquí. Entonces, sabemos que esta es la línea. Ahí está la viga pasando por aquí. Y esta es la parte superior de nuestro armario. Bien. El modo en que esto funciona es que tú atornillas esta parte de la correa a la pared. Ajá. Y luego, esto se fijará con velcro eventualmente a la parte superior del armario. Ah, bien. Entonces, esto es lo que lo sujeta. Vamos a marcar esto. Mira esto. Mira lo fácil que es. Bien. Ya lo atornillé. Bien. Yo lo hago. ¿No se te hizo fácil? ¿No te parece maravilloso? Sí. Esto es perfecto. Ahora, veamos cómo funciona todo aquí. ¿Lo tienes? Bien. Ahora, tiramos de esta correa del lado adhesivo del velcro. Simplemente despégalo. Bien. Atemos esto. Apriétalo de este modo. Y ahora, fíjate lo fuerte que está sujetado contra la pared. Sí. Esto es perfecto. Y era verdaderamente fácil. Lo sé. Y no nos tomó más de diez minutos. Esto es perfecto. Esto es perfecto.